La violencia escolar, también conocida como bullying, puede tener diversas consecuencias para la víctima, entre ellas depresión, ansiedad, bulimia, anorexia e incluso suicido. Por ello es importante detectar el problema y tratarlo a tiempo, indicó la experta adscrita a la Unidad de Medicina Familiar, UNF, no. 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Jalisco, Lourdes Gabriela Rivera Ramírez, en un comunicado, explicó que el bullying se puede dar a nivel físico y psicológico, causando daño social, porque los abusadores aprovechan los defectos o la nula autoestima del compañero, para dañar incluso el entorno fuera del ámbito escolar, en las redes sociales. Se observa al niño que sufre de este problema poco participativo, inseguro, irritable, agresivo, sin control de esfínteres urinarios. Los síntomas dependen de la edad en que encuentre el menor. El rango va de los 5 a los 17 años, indicó, entre los problemas de salud que pueden generarse a corto plazo, luego del maltrato escolar, explicó, están gastritis, síndrome de color irritable y a mediano plazo problemas alimenticios, intentos o la consumación del suicidio. La especialista del Seguro Social añadió que cuando los niños o adolescentes acuden a consulta médica es principalmente por un problema de conducta. Aunque es difícil establecer una comunicación con ellos porque se muestran renuentes y poco amables, una vez detectado un problema de bullying se canaliza al afectado con un especialista en salud mental a través del área de trabajo social de la UMP que corresponda. La experta recomendó a los padres o tutores dedicar mayor tiempo a la convivencia con los hijos, a fin de conocer de primera mano lo que sucede en las aulas, y reforzar su autoestima. Si el menor tiene los síntomas anteriores debe acudir al especialista.